Bailando Esteban en cada noche solitaria Viendo las estrellas orbitando en mi sombrero Un trago de vino en los sentidos por olvidar el que he perdido A mis amigos y a la gente que más quiero No hago nada en vano porque todo lo hago en vino Que me da el valor para enfrentarme al mundo entero Y digo las cosas cuando quiero, como pienso y como creo Aunque a veces ya no sepa lo que digo Yo tan solo pido que me dejen en mi acera Con una botella milagrosa de buen vino Que se vaya al día y que la noche compañera En mi borrachera acompañe el camino Yo tan solo pido que me dejen en mi acera Con una botella milagrosa de buen vino Que se vaya al día y que la noche compañera Que en mi borrachera me acompañe el camino Pero que, no me llame un borracho porque no lo soy Yo soy el bailarín de las aceras El que al compás de la luna busca la fortuna En una botella Y yo soy el bailarín de las aceras Y yo soy el bailarín de las aceras El sabor del fénicín Como el amor de un ande Que sin él no sé vivir Yo tan solo pido que me dejen en mi acera Con una mujer que a mí la cruzada es buen vino, que se vaya a mí y a ella no se compadre. En mi por la sierra me acompaña el camino. Gracias.